Pregunta más con una sola palabra nomás, para decir como tal, como te dije, un tendente dijo, bueno, justicia, ya está, yo hablé en la editorial hoy, justicia. Injusticia. Injusticia. La justicia es una injusticia. Sí, sí. Cuando usted me dijo así justicia, la cabeza se me fue rápidamente a algo que charlamos hace mucho tiempo, que era un plan que se había desarrollado en Estados Unidos, donde está la CNN, hágame acordar, en Atlanta. En Atlanta. El plan Atlanta. El plan Atlanta, sí. Y el plan Atlanta era un plan a aplicar justamente donde los medios de comunicación y la justicia con los poderes económicos fuertes iban a manejar los gobiernos de los países y la economía de los países. Y me parece que, bueno, después de lo de ayer, que yo, discúlpeme, yo quiero que Sergio Adeni se cubre, vio. Pero que me lo pongan 100 veces en todos los canales, mientras en un solo canal se veía a Ramos Padilla, no sé. Sí, a Ramos Padilla. A Ramos Padilla. A lejos. A lejos. Contando cómo la justicia, a través de determinados operadores, se dedica a coimear a la gente para ver si vas en cana, no vas en cana. Yo ayer dije, ¿en qué país de mierda estamos viviendo? Me taparon, tengo que haber visto sin querer, porque uno hacía Zapping en un lado, miraba un rato, y lo tengo que haber visto caerse a Sergio Adeni 100 veces. A ver, primero no es Paul McCartney, ¿está? No, 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 yo lo entiendo, pero aparte... A ver, quiero decir, utilizar. Sí, sí, lo están utilizando. Lo están utilizando. Lo están utilizando. Como que fuera la noticia. Bueno, si este país pasa por Natalia Jaid y Sergio Adeni, Pedro, habla de la mediocridad y la mierda que hoy es la comunicación y la justicia. Porque la justicia va absolutamente de la mano. O sea, primero, uno lo que termina viendo es... Que primero investigan, a ver, si quién es Pedro Mario Rico. Sí, sí. ¿De qué vive? ¿Qué cuenta corriente tiene? Si tiene novia. ¿Qué hace de noche? Dice, después que te tienen encarpetado, por los medios de comunicación, te inventan algo. Cualquier cosa. Sí, sí, sí. Después vengo yo, que te tengo con todo encarpetado. Y te digo, mirá, loco, que esto... Esto va a salir, ¿eh? Entonces, uno lo está viendo y lo está asumiendo como natural, ¿eh? Sí, sí, sí. Acá no hay una suprema corte que diga, ahora, vamos a cortar con esto. No hay nadie. No hay nadie. Y me parece que hay muchas carpetas. Entonces, sector político, carpeta. Sector empresario, carpeta. Sector, este, justicia misma, carpeta entre ellos. Sector gremial. Sí, sí, sí. No se diría. No, no, sí, sí, me dio porque es cierto. Este, este, este de Alesio, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Tiene carpeta de este juez, de este juez, con qué minita sale, dónde va de noche. Este dron filmado de la casa del tipo, tiene toda la información. Entonces, este tipo, te cae quietito. Han choreado tanto, todos, que ninguno puede, tienen el culo sucio. Todo el mundo está con el culo sucio, entonces nadie puede decir hola. Ahora, si vos decís hola, como dijo Ramos Padilla, y yo ayer lo miré y dije, a este lo matan. Sí, yo también, yo pensé, yo digo, muy audaz este tipo. A este lo matan. ¿Está? Este va camino a Nisman, dije yo. Y yo si se mató, Nisman, no sé, porque yo tengo la teoría de que se mató. Que suicidó. Se suicidó. Pero suicidó. Bueno, pero también porque le vendieron carne podrida. También porque tenía un historial de cuentas, de cuentas, de mujeres. Estaba más sucio, como usted dice, más sucio que el Palgata le dio un piano. Porque también estaba sucio. Está. Yo lo vi a este y dije, que sos moro vos, el juez moro de Brasil. La verdad que lo escuché prácticamente 3, 4 horas en casi toda la exposición, porque me interesaba realmente... Saber la exposición. Saber la exposición. Ahora, cuando viene un juez y dice, acá hay algo raro, resulta que lo que se llaman los salvadores de la patria, que es el peronismo federal, ¿cómo se llama el peronismo? Sí, sí, el peronismo federal, federal, sí. Bueno, son los salvadores de la patria, se rajan. Sí, sí. El oficialismo se raja. Sí, sí. Elisa Carrió manda tuit en joda. Cuando viene un juez a decir que todo indica que un fiscal que está analizando una causa rarísima, que es la fotocopia de los cuadernos, donde está implicado un motor de empresario, dice que el fiscal está entongado. Esto es Colombia. Colombia. Sí, 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 realmente. México. Sí. Bueno, por eso, por eso, Antonio, a ver, no podemos pretender ser un país. Sí, yo lo pretendo, lo pretendo y lo quiero. Sí, usted lo pretende y lo quiere, pero con esta gente no lo puede hacer. Pero con esto no hay salida de nada, Pedro. El Fondo Monetario Internacional le va a volver a dar 11.000 millones para que lo gasten en campaña. ¿Eh? Va a entrar la guita para que la gasten en campaña. Anote lo que dijo Antonio Rico, díjelo grabado. Y el gobierno que viene, sea del color que sea, le queda, a este le dieron 50.000 millones, que hay que pagarlo entre el 2021 y 2022. Hay que pagarlo 50.000 millones que le dieron a este gobierno. Y al que viene, en los dos primeros años, tienen 4 o 5.000 millones, que es lo único que le queda entregar al Fondo Monetario Internacional. Están haciendo pedazo esto, Pedro. Sí, sí, sí. No sé si esto es vaca muerta, si vienen por el agua, si vienen por la segunda reserva de gas y petróleo, a través del fracking. Si vienen por eso, es porque nadie te presta, si vos no se lo vas a devolver, a no ser que quieras algo. Claro. Si el tipo de la esquina te presta y te hipoteca la casa, quiere tu casa, no quiere que le devolvas el crédito. Totalmente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Viene por tu casa, no viene por el interés del crédito. No, no, no. Cuando vos vas y te piden de garantía para alquilar dos propietarios, el negocio no es que cobren el 10% mensual de la cuota del alquiler. No, ellos se caen y se caen con tu casa. Es que a ver si vos no pagás y pueden ejecutar la casa de alguna garantía. Bueno, esto es lo mismo. Sí, 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 totalmente. Esto es lo mismo. No le voy a calzón quitado, esto es lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Está? Ahora, lo que hay para adelante es muy sombrío. Yo no le digo en joda que si tuviera 25 años y el conocimiento que tengo ahora estaría en Ezeiza con el pasaporte, ya me hubiera ido. Ya se hubiera ido. Ya me hubiera ido. Totalmente. Ya me hubiera ido. Porque esto necesita muchísimos años, ¿cierto? Para llegar al fondo, explotar, y después sí se van a reunir y van a hacer realmente una coalición, una alianza, que son alianzas que aparecen después que la cosa explota. Cuando dicen, no, porque tenemos que hacer un gobierno donde estén todos. ¿Por qué van a estar todos? ¿Motivo de qué? Primero tiene que explotar. Claro. Sí, no va a haber más plata. Explotar. Por ejemplo. Explotar. No va a haber más plata, si no hay más plata, hermano, no van a poder cobrar. Tiene que explotar. ¿Verdad? Entonces... Entonces una vez que explota, por ahí, se sientan y dicen, bueno... A ver, ¿cómo hacemos para...? Esta vaca ya le sacamos toda la leche y la matamos. Bueno, ¿cómo hacemos ahora? Mirá, hay un ternerito que... Que puede pintar bien. Que puede pintar, a ver si nos ponemos entre todos, lo cuidamos entre todos por ahí. Por ahí la leche. Gracias, Doño, gracias por venir, como siempre. Nosotros nos vamos a encontrar el martes que viene. Sí, sí. El martes que viene aquí, en estilo RPM. Hacemos la...